Ya no te estaba buscando, baby Pero cuando coincidimos, baby Fue una cosa que yo no sé Tú fuiste conquistándome Y en tus ojos yo lo noté Que tú querías y yo también Entre botellas de rosé Nos fuimos calentando Como me quedó y me dijo a mi ¿Qué le gusta tanto a mi canción? Y yo le dije, ay Dios mío, que rico, Dios mío Tú me dijo, que le gusta yo Conmigo quiere tener relaciones Y yo le dije, ay Dios mío, que rico, Dios mío Ay Dios mío, que rico, Dios mío Ay Dios mío, que rico, Dios mío Ay Dios mío, que rico Ay Dios mío, que rico Él me jaló y me dio en pata Yo le dije lento y me hizo Yo sé que lo noto y no puede visitar Dejar de mirarlo y me hizo Y me invito a salir a bailar Con perrecho de ese veneno de mar Cuando me pide y me mando a buscar Y no, no puedo decirle que no No me escribió y me dijo a mí Que le gustaban todas mis canciones Y yo le dije, hey, Dios mío, que rico, Dios mío Loco mami, yo, yo, yo Loco mami, yo quiero tener pensado Y yo, ey, Dios mío, que rico, Dios mío Ese se ve, mac Para que agua se sana, no Mira, oh Tú va a comerte toda tu dica Así es gastó Te ves tan rica, esa carita y ese tatu Dice que ya no está en casa, no hace falta nada si estás tú. Yo no sé ni qué hacer, por lo que estoy cerca de ti. Tus ojos como el café, se apoderaron de mí. Muero por un beso de esos que no son amigos. Te di cuenta que por esa tendencia yo vivo. Yo quiero conocerte, como nadie te conoce. Dime que me quieres, pa' ponerlo en el cabote. Pa' mostrarte que yo soy tuyo, en las costillas me tatuó tu nombre. Dime que lo que tiene yo no sé, que me mata y no sé por qué. Otro mes está caído, secreto que no se ve. Porque tú, tú, con ese tatu, tú, tú. Va pa' comerte toda todita, bebé. Ella dice que te quiere, pero no te quiere como yo, yo, yo. Ella dice que te ama, pero no te ama como yo, yo, yo. Ella dice que te quiere, yo no te quiero, como yo y no y no Ella dice que te ama, yo no te amo, como yo y no y no Ella dice que me ama, pero cuando tú me chocas, se me desconocas La mente de este niño delincuente, oye princesa Quiero comerte, pisa en casa, tu nariz de plaza Y te tomaste nada de los benditos, que te hace poco porque no te cuido No te valo, no, 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 no Tú eres una empresa que quiere callar, yo con este swing que no le gusta a tu padre No sé si son mi ki, no sé si son mi tatuaje, solo tengo ganas de arrancarte su traje Tú eres una empresa que quiere callar, yo con este swing que no le gusta a tu padre No sé si son mi ki, no sé si son mi tatuaje, solo tengo ganas de arrancarte su traje Ella dice que te quiere, pero no te quiere como yo y yo y yo Ella dice que te ama, pero no te amo como yo y yo y yo Ella dice que te crees, yo no te perdé como el finoido Elle dice que te crees, yo no te perdé como el finoido Cuando yo te bailo sé que tú te vuelves loco Especialmente si te lo hago poco a poco Sabe lo que tienes y no lo valoras poco Aquí no hay contrato ya veo brillan tus ojos Cuando yo te bailo sé que tú te vuelves loco Especialmente si te lo hago poco a poco Sabes lo que tienes y no lo valoras poco Ya veo brillan tus ojos Es un placer conocerte Y da tú me trae a pena Pero no puedo perderte El número uno, la que más te pega Es un placer conocerte Y da tú me trae a pena Pero no puedo perderte El número uno, la que más te pega Te descortaba ardiendo Haya mucho tiempo, pero a ti te ves primer Camiseta armárico, pantalones negros Yo solo te bailo a ti Me estaba mirando Ella siempre estaba cuando tú no estabas Faltan todo lo que ya no la mataba Poco a poco ya no te necesitaba Ella sonreía mientras lo enrolaba Y tú, diciendo que fue falta de actitud Pero en esta relación hizo más que tú Y en un estado te mando a decir que Ahora todo cambió Busca ella Ari, yo tu botella Lejaba el maltrato, se puso bella Ahora tú la quieres y no te quiere ella Ahora todo cambió, carrega Ari, yo tu botella No traba el maltrato, se puso bella Ahora tú la quieres y no te quiere ella Cambió, cambió, te estás pagando Se fue el bloco, quiero y seguí jugando Mientras por abajo te estaba tomando Ahora estás llamando y ella se está cambiando Me va pa' la calle Sin dar detalle Con este traje yo dudo que ella falle Siempre linda como sin maquillaje Siempre el niño automático en mi sangre Ahora todo cambió Busca ella Ari, yo tu botella Lejaba el maltrato, se puso bella Ahora tú la quieres y no te quiere ella Ahora todo cambió, carrega Ari, yo tu botella Lejaba el maltrato, se puso bella Ahora tú la quieres y no te quiere ella Llora No te quiero, no te quiero Hay parís en la terraza No va a haber nadie en mi casa Tomamos la misma taza Contigo me convierte en perro de raza Hay parís en la terraza No va a haber nadie en mi casa Tomamos la misma taza Contigo me convierte en perro de raza Por más que le trate no le da Llega full de seguridad Ganas siempre, de todo se le da Hay niveles, pa' llegar mejor nos miren pa' acá Tu lo ves, tu lo ves, tu lo ves Tu lo ve, tu lo ves Echa pa' acá que desde lejos se ve Ese booty desde lejos se ve Tu lo ve, tu lo ve, tu lo ve, tu lo ve Tu lo ve, tu lo ve Echa pa' acá que del lejos se ve ese booty desde lejos se ve La vi cuando llora, un corazón se ahoga, de ánimas que nos pararán Cada una de ellas guardan un misterio, de seguro que les dolerán La vi cuando llora, la dejaste sola, mi pana te lo dije, que por andar con solas La vi cuando llora, la dejaste sola, mi pana te lo dije, que por andar con solas La vi como llora, la vi como sufre, como se deteriora, entre tanto embuste, la cogió mensaje, la cogió llamada Te saqué un DM y caíste en la canada, un par de veces sido yo quien la ha cuidado Junto a la sábana también la ha calentado, los ojos son los que a mí me han vigilado Y pa' tus amenazas tengo un peine aquí guardado La vi cuando llora, la dejaste sola, mi pana te lo dije, que por andar con solas Babycita que pasa, que son tus ganas de pelear, ya que me empiezo a enamorar, y tú ya quieres terminar Libro sombrá, la dejaste sola, mi pan. Pero si es como llora, mi Companion le dijo le dije, que por ton вок a mí can Participate para la comida, que por andar con solas Y tú entraso me hasjado, que por andar con solas Holo, 라는 estrella, con solas Y si te decater Bájale bebé, esto no lleva nada, esto de pelear, no me gusta nada Si quieres mandame location pa' la mierda, y si me pego por la ruta, tú me la das Si te quiero, yo de corazón, soy sin tus héroes, no lo sabes Pana el treno, suena ahora, estoy yo aquí, pego otra vez Si me pego ya te olvide, peleando mejor te vete Deja la película bebé, exhala mejor te metes Aunque no pueda tengo la curiosidad Aunque no pretendo quedarme me da un poco de ansiedad Y es que en la vida todo se puede, este bien o este mal Pero podré vivir con la culpa de que al menos una vez más Me volví a probar, yo ya no pierdo esa bola caramelo Cuando seamos llevar, me dolero y así tú mando leo Me volví a probar, yo ya no pierdo esa bola caramelo Cuando seamos llevar, me dolero y así tú mando leo Esa boquita tan dulce, suena la caramelo, ella es un ángel Pero si la tienda es caliente, el fuego siempre gana, no necesita vuelo Ya nadie le cuenta con mi piel, la consola y es muy atractiva La vida de la sativa siempre es provocativa, sin tener vida en la vida Que traje baña, que se ve bien explosiva, todos los domingos con toda la comida Dale, dale, ven, ven, mátame, dale, baby, maltrátame Si quieres ir de viaje, solo déjame saber Si te enamoras, de nada voy a perderte a todas mías Dale, dale, ven, ven, mátame, dale, baby, maltrátame Si quieres ir de viaje, solo déjame saber Si te enamoras, de nada voy a perder Me volví a probar, no pierdo esa bola, caramelo Como seamos llevar, me dolero y así tú mando leo Me volví a probar, no pierdo esa bola, caramelo Como seamos llevar, me dolero y así tú mando leo Prende el celular y se pone a grabar en TikTok, nada va a reventar Tempo 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 Cuando ya bailaste, vel Tempo Se sube en la mesa, que vel Tempo Hola, la Merced Pero como un nervio, tienen que mirar Si te sube, mi historia, tú te vas a virar El culo hecho, pero el movimiento es natural La tuve, roja como un nervio, te pone a sudar Al galete, guían al galete No lo pa' atrás, vamos a ver si le metes Al galete, guían al galete No lo pa' atrás, vamos a ver si le metes Estás a usar, tú eres necesario Tienes más de culo aquí no hay party Ella no menea como Cari Te lo juro, estoy bailando toda la vera Sin pintor ella te roba la tensión Se fue mi hija y no para de menearnos La bella se sufre de corazón Ahora vamos clásico Dembo, cuando ella baila que del dembo Yo estuve en la mesa que del dembo Te ponía el galete que del dembo Tanta taxía no te quiere Hoy la noche se acaba Tuve nube en mi cama La noche te soñé Y me quedé con la cana Vete apaga el celular que te quiero disfrutar No le vayas a contestar, no Quien se traje se ve bien Como mi capre, toda fue la hora de quitarlo Hoy la noche es tu, laimina La luz está apagada pero tú estás prendida Ya no te me dices que siga Te voy a dar la auto que yo siga Hoy la noche es tu, laimina La luz está apagada pero tú estás prendida No me voy a pedir sin que siga Te voy a dar hasta que yo siga Ojalá Ya no te voy a dar hasta que yo sigo Y si la gata baila en la disco fabuloso, ella janguea con los poderosos, te gustan las movidas de los mafiosos, no se va fácil un pulito prestigioso. Se van a to' aunque tengan novio, las envidiosas le tienen odio, hoy hay un fiel aunque no hay velodio, hay funeral en mi dormitorio. Se van a to' aunque tengan novio, las envidiosas le tienen odio, hoy hay un fiel aunque no hay velodio, hay funeral en mi dormitorio. Toda es media copeta, tiene la comida completa, mientras me baila yo quemando una seta, hoy trajimos la maneta, cantamos con ella, con pelitas, quemamos la discoteca. Con pereja, saliste a mi frenes, son biqui, cuento igual que la tenis, esta de tiro, buchi, no hay que su creme. Puede la de ti, con mamá pa' denis, luego pa' mi casa, te doy la champanca, mientras que te banca, con la mente daña, que le ponte ready, a pa' la maranda, que te hace panca, yo dame la caña. Se van a to' aunque tengan novio, las envidiosas le tienen odio, hoy hay un fiel aunque no hay velodio, hay funeral, 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 funeral. Ella siempre me llama, pa' que yo le baje el queso, solo me llama pa' eso, es una maniática. Ella no se enamora, solo quiere ver la leche caer, se caerá encima de mí y ya es. Ella es una bebé, una bebé leche, se menea como loca, porque no se la echa, le encanta. Te he hecho mate, sin ti me aguanta, ella es mi planta. Me pide leche, en la boca se la doy, pero no te peche, que tú no sabes quién yo soy. Y pide leche, yo lo que soy un bobo, yo lo que soy un bobo, baby. Me pido leche Y la busco si la doy Pero no te apete Porque tú no sabes quién yo soy Me pido leche De lo que soy, de un batón De lo que soy, de un batón Háblame de ti Como tú estás, quisiera verte En una foto de mí Y me dieron ganas de comerte Sé que al igual que yo En el amor no he tenido suerte Pero me matan las ganas de verte La curiosidad Me mata y no aguanto Ya te quiero tener Solo dime cuándo Es que tú y yo muy bien sabemos Que es diferente cuando nos comemos Ella es curiosa, una niña estudiosa A la otra ella la tiene curiosa La banquera ella la pone espumosa Yo la juego y se la dejo jugosa Posa, yo la reclato y la pongo la esposa Marimanada de flores, ella no quiere rosa Tiene un saludo en la comida y en la carroza Te veo hermosa A mí me dio comerte Pero de frente Ella se quiere tu operanza Y el tío que es un pediente Y no tiene antecedentes Y te cae bien Te voy a tener a dar un miento Y yo me siento caliento La última vez Tú me dijiste que me odiabas Y que pa' atrás no ibas a volver De repente recibí una llamada Y eras tú otra vez Tú que pensabas que por irte el mundo Se me iba a virar al revés Qué mal te fue Qué pasó Qué pasó Prómate con otro culito Pero al final no te resultó Qué pasó Ahora la puerta se te cayó Qué pasó Qué pasó Prómate con otro culito Pero al final no te resultó Qué pasó Ahora la puerta se te cayó Abrazo yo la de la puerta Tu tía la anda suelta Por ahí revuelta Soltera pero hay una respuesta Dicen que a ver claro nada cuesta Pero gárate todo lo del bajo y de la renta Ya llegó mi tiempo Como un cheque semanal Tengo que cambiarte Ya llegó mi tiempo Como un cheque semanal Yo voy a cambiarte Qué pasó Qué pasó Prómate con otro culito Pero al final no te resultó Qué pasó Ahora la puerta se te cayó Qué pasó Qué pasó Prómate con otro culito Pero al final no te resultó Qué pasó Ahora la puerta se te cayó Arriba, abajo Lento más Arriba, abajo Lento más H&M en su movimiento Arriba, abajo Lento más Arriba, abajo Ella quiere un malta, ella tiene nadie a la guarda, loco por tal ganarca, ella la demarca. Pero el frente de la guarda, el frente de la me lo guarda. Una con su amiga pura y suelta, para que señores ya lo tienen en la vida resuelta. Cuenta, me pregó la cuenta de lo que hay en su cuenta, mala pero viva, va el pleno que me vea como si no hay un mañana a la Eva. Tiene el llorio que reclame la vea, se pierde un par en que le duele ni me llueva. Si la botella no se acaba, se la lleva a la marca. Ella tiene nadie a la guarda, loco por tal ganarca, que la deje marcar. Pero el frente de la guarda, esa tipa es un recad. Ella quiere un malta, ella tiene nadie a la guarda, loco por tal ganarca, que la deje marcar. Pero el frente de la guarda, esa tipa es un recad. Y tú siempre me amenazas, llegas con el mismo cuento que te va de casa. Mis besos te hacen falta, no te puedes dar un trago porque vuelves y me abrazas. No te cojones si no funcionaron tus otras relaciones. Un mensaje diciendo que te hagas mía otra vez, luego un altavoz me pone. Borracha, tú me llamas, diciendo por qué estás perdido de la tele. Y que esa noche tienes ganas de volver a repetirlo en este weekend. Pensando en ti las noches que me suben, entonces tengo algo que tú fumes. Nunca perdí las ganas nunca perdí las ganas de este tendrían pras. Si estás borracha y tú me llamas, diciendo por qué estás perdido de la tele. Y que esta noche tienes ganas de volver a repetirlo en este weekend. Pensando en ti las noches que me suben, y te gustó la noche que te tuve. Nunca perdí las ganas, desde el tendrían pras. Baby, siento que si no te tengo no me encuentro y ahora estoy perdido en este evento de los dos. Solo puedo expresártelo en una canción y aunque te molejo, creo en nuestro amor. Sé, baby, sé que tú piensas en mí. Aunque estés con él, baby, yo lo sé que ese es para ti. Porque estás con él, si nos falta tiempo para vernos. Aunque siempre nos falta entender que el nuestro no va a ser eterno. Baby, no sé si la distancia va a frenarme, tal vez me perdí. You wanna take me to the moon, wanna take me to the moon, rocebo por la noche en my room, diciendo hay otra como tú. You wanna take me to the moon, wanna take me to the moon, rocebo por la noche en my room, diciendo hay otra como tú. Dejemos que pase la night tan insaciable, dejemos en el cielo muy high, inalcanzable. En mi mente solo tú, haciéndolo siempre luz, quiero que sea mi estrella, no te llamo, todo lo que quiero hacer, todo tu cuerpo recorrer, como lo hicimos ayer. Yeah, yeah, yeah. Eh, eh. Te pienso toda la noche, aunque duermas al lado mío. Me voy después de la noche, me voy al espacio contigo. Mirándome, preguntándome, preguntándome, y salú buscándome, que ya no va más, otros cachos en la cara sacándome, todos los mensajes que has leído, con babies que yo he conocido, ya no en una puedo tocar, sin pensar que estoy contigo. Te pido, porfa, no te vayas, quédate contigo. Perdí la cuenta de los días que no te he contido. Me tienes como loco, buscándote, no te consigo. A ninguna quiero tocar por estar contigo. Te pido, porfa, no te vayas, quédate contigo. Perdí la cuenta de los días que no te he contido. Me tienes como loco, buscándote, no te consigo. A ninguna quiero tocar por estar contigo. Cuando tú me miras, yo solo sé que el pasado se olvida. No hay quien nos impida, si estamos solos que el momento decida. No la doy mente, me mira, me incita a pecar, dime y te salgo a buscar. Quiero llevarte a un lugar donde no nos hayan ubicado. Y no nos pueden culpar, yo soy el único tipo, como tú conozco un par. No me voy a preocupar si hay más, porque sé que por la por me encanta. El perreo intenso acaba de comenzar. Aleluya, Para mí, no te hago No me voy a烤ir TOF. No rense. Unfortunately, me voy a preocupar. No hay muchas gracias. No hay, no te voy a preocupar. Lo sé. No hay, en elfire Oyou bueno o sus logras want El ambiente se puso el que ve, que habla bailando con los píteres. Yo no puedo el momento, la puso que mete. Y si quieres hacer maldades, dale bebé. Te ocupo de darse la buena vida. Te ocupo de hacer cosas inútilas. Ninguna mente sucia es una partida. Yo vuelvo al callejón y no tiene salida. Tengo una versión y creo en Fiverr. Pa' los filly traigo el later. Pa' la baby tengo yo el maiter. Toma su activo y se pone un hype maker. Tengo la mirada de la night. Voy a sacar la lambo, dale, vamos al mambo. La ropa es con el tambo. Ándame, Flor, ramo. Yo fallé, yo me pedían. La calla me pedían. Llamo que ellas querían. A lo de la miseria. Y es por esa boca que yo me pongo de sponsor. Te llamo pa' la agua rápido en la cita el Corsa. Sabes que tu es amiga, que es tu pa' estar pa'l forza. Sabes que soy un mario, yo no fallo como que me salga. La vi sola por la vía. En una historia que posteó. En su cara se veía. Que otra vez con él ella peleó. No, te tienes que preocupar. Puedes llegar a que yo. Tus lágrimas voy a secar y igual te voy a mojar. ¿Qué tal? Si nos comemos, algo prendemos. Pa' mí nos arrebatemos. Sígueme luego, que en un rato nos vemos. Es que nadie te da como alguien te da. Nadie te deja temblando y humedad. Si nos comemos. Si nos comemos lo que prendemos. Pa' que nos arrebatemos. Sígueme luego, que en un rato nos vemos. Y es que nadie te da como alguien te da. Nadie te deja temblando y humedad. Si no vieras te veré arrepentida Y no te pude hacer lo que yo antes te hacía Ojalá que nunca pare el DJ de sonar Pa' que siga el baile Mi niña en pos, 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 pos Mi niña en pos, pos, pos Mi niña en pos, 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 pos Ojalá que nunca pare el DJ de sonar Pa' que siga el baile El dice que termina las tres Pero yo le pague pa' que siga las diez Ojalá que nunca pare el DJ de sonar Pa' que siga el baile El dice que termina las tres Pero yo le pague pa' que siga las diez Dile al DJ que me ponga la de otro trago Con la que canta sexy que se quede que yo le pago Y ahora a lo oscuro y si me hicimos lo olvidando La pena me la veré Ya que esto sigue hasta las seis Donde es la madrugada Donde están las solteras Y los que fuman marihuana Aunque de aquí me gusten No me voy hasta mañana Y si nos vamos es por un hotel Todo el fin de semana Sí, y no pares Siente su verdad y el booty se te sale Desde la mañana tú y yo somos iguales Tratan de invitarte pero no, no le sale No, no le sale Oh, wau Donde están los hijas que se van a tovar Los que ve yo quejan Los que colaboren Las que lo talquean como a cien por hora Y si miren a horas Ojalá que nunca pare el DJ de sonar Pa' que siga el baile Él dice que termina a las tres, pero yo le pagué pa' que siga a las diez Ojalá y que nunca pare, el DJ va a sonar pa' que siga el baile Él dice que termina a las tres, pero yo le pagué pa' que siga a las diez Todavía te estoy llamando, mientras que tú sigues conmigo Todos los textos ignorándolo, mientras yo te susurro al oído Hoy no te mojó lo que diga, yo te lo que diga Si quien te descontrola, hola, silencio, busquese, hola, hola Anda conmigo, tú no andas sola, me haga tu gara sonante Pa' apreciarte a ti, to' a to'a Silencio, busquese, hola, hola, anda conmigo, tú no andas sola Me haga tu gara sonante, pa' apreciarte Yo no le digo na', sola se despiste, dile un día que sigue al otro no pa' que se despiste Baby dame de tu elixir, corazón negro, como su listing Y a los que todas tú te toques, tú eres la de floja En la casa sola, saca el tu esperito a la hierba, que alguien se joda por el poker Dile que tú eres mi maio, una de sola que te toquen y todo el cielo se le cae Y dile que tú no andas lo, y que tienes tu hombre, que por ti responde Dile que te mandas sola, que yo soy yo, se baila atrás cuando escuche el nombre No sé si tú te aborrecías, hay algo que no puedo entender Antes conmigo te amanecías y ahora casi ni te dejas ver Ya no te veo en el mismo jangueo Me acuerdo aquella noche que eran de perreo ¿A qué le estás huyendo? Vamos de nuevo A veces pienso que tienes a alguien nuevo Porque ya no te veo en el mismo jangueo Me acuerdo aquella noche que eran de perreo ¿A qué le estás huyendo? Vamos de nuevo A veces pienso que tienes a alguien nuevo Yeah, yeah, yeah Baby háblame claro dime Antes salías pa' trabajo conmigo lo finé Hey, ahora di que eres de tu casa Que no hay que te pase Están pidiendo calles o jeans Ese buri no tiene dueño Llegaste de eso, ya no sé cuál es tu empeño Sale de tu casa pa' que se te vaya el sueño Vamos a fumar, prendemos un leño Baby hoy es tu día Olvida las penas Sal con tus amigas Y antes te doy cuenta Champán y fútbol y rumba Y el reggaeton retumba La fiesta no para y gastamos la funda La vida es una y no hay una segunda Vamos a bailar con tu y yo mujer Party prender, pásala bien Vamos a rumbear, vamos a beber Y de lugar al bien Yo te doy fiel Vamos a bailar con tu y yo mujer Party prender, pásala bien Vamos a rumbear, vamos a beber Party prender, pásala bien Yo te doy fiel Que oliva la fiesta Que la vida es una De aquí no nos amamos Que siga la rumba Bebiendo en el sí Muy linda desde aquí Tú me pones, ventico, yo estoy feliz Empezamos en la playa y nos vamos pa' mi cama Mueve el culo como bailan en Brasil Aquí solo dame la señora Pues en el culo me metí un poco mal Yo te hago el diente y me confondo Pa' que me invitan si saben cómo me pongo Me di pa' arriba pa' bail, pa' el centro Que el mundo estemos borracho y pa' dentro Pásala bien, no es un delito Trae la familia y creyente el perito Vamos a bailar con tu y yo mujer Party prender, pásala bien Vamos a rumbear, vamos a beber Y de lugar al bien Yo te doy fiel Vamos a bailar con tu y yo mujer Party prender, pásala bien Vamos a rumbear, vamos a beber Invernurte, pásala bien Ma' que lo hice Que oliva la fiesta Que la vía es una Que aquí no nos amable Que siga la rumba Ho' 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 Si está caliente como un horno Tú sabes cómo me pongo, bien porno Bien porno, si estás caliente con un olor Tú sabes cómo me pongo En serio, yo sé que tus labios conmigo quieren algo serio Si estoy en lo cierto, confiesa y deja el misterio Yo, 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 una relación suena cheesy Pero sí te da una bella crisis Solo búscame como una porno, baby, úsame Como si fuera la última vez Como que el tiempo no va a volver Solo búscame como una porno, baby, úsame Como si fuera la última vez Como que el tiempo no va a volver Ya no me pongo, bien porno No me pongo, no me pongo, bien porno Bésame, bésame, bésame si soy tuyo. Llérate, llérate, llérate. I need you as much as you need to me. Bésame, bésame, bésame si soy tuyo. Yo te como sin beat a capela, suave que la noche espera. Yo te encendí como vela, que te apago cuando quieras. Diga hasta la noche como pantera, ella coge el plano y lo desmontala. De Puerto Rico en Medellín Samara, aquí la yo pago, guarda tu cartera. Lo olvido, madre, me diga, qué lucha si te tenga que pedir, te seguiré, me cambié, me cambié. Mariano, no sé si lo venía. Lo olvido, madre, me diga, qué lucha si te tenga que pedir, te seguiré, me cambié, me cambié. Mariano, no sé si lo venía. Como sin beat a capela, suave que la noche espera. Te encendí como vela, y te pago cuando quiera. Diga hasta la noche como pantera, ella coge el plano y lo desmontala. De Puerto Rico en Medellín Samara, tranquila, yo pago, guarda tu cartera. No, no, ¿por qué estás caminando sola? Borracho hacia estas horas, obligado, algo pasó contigo. Si no quieres montarte, te sigo. Para mí es incómodo, verte sin ánimo, dieron cuenta, me confía. Sé que todos los hombres te han fallado, yo sé. Tal vez no sabes descubrir, no sé. Pues estás buscando el mismo flow que tenía tu ex. Venta, me confía. Sé que todos los hombres te han fallado, yo sé. Desahódate. Suéctala que algo te vas a caer. Tienes a valorarte, no fue que me es culpable, no voy a recuperarlo y recuperarte. Este mundo llena de traiciones, que seré inmune a las decisiones. Hoy seré tu psicotopope, recutando tus compresiones. Tampoco ser un buen para estar juzgando tus decisiones. Yo tengo un doctorado sanando mis emociones. La hora parece un daño, que yo te acompaño. Llegando a feliz, empezando a hacerte daño. A veces el corazón vive de engaño y la mejor ayuda que la de un extraño. Hay amores que matan momentos que te faltan, pero de eso se trata, baby. Los recuerdos te hasta hacen muy bien lo que pasa aún es peor que en el de frente. Yo sé el día que nos vemos y creo que un tesoro encontré. Pero la verdad, uno de los procesos es que eres tal como te soñé. Cuando me vio, no le tengo que decir que si mi sorpresa no sabe mentir. Lo que no sabe es que mi sueño me va a cumplir. Si tú me ves y te empeces a repetir. Así que yo sabes, tienes la verdad pa' comer. En el mundo al revés, solo te voy a poner. Es que ninguno me pongo que esté contigo. Yo quiero ser lo que nos viva. Así que yo sabes, tienes la verdad pa' comer. En el mundo al revés, solo te voy a poner. No me pongo que esté contigo, mami. Es que ninguno me pongo que esté contigo, mami. Yo quiero ser más conmigo, mami. Eres tú mi dreamer. Se hizo realidad lo que soñé. Voy navegando pa' tu piel. Ya mojada estaba cuando te cae. Ya tengo a mi dreamer. Ella es mi hija y demás nadie. Es que siempre quiero ver. Es una bendición tener. Que no tienes healthy. Es una miecanina what, what? No tienes la mía ho' Qué no tienes la mía. We know all the summertime, we know all that Mercury. Pero uno tendri Erin o Hurry. Yo quiero ser feliz. Pa' quién te gusta Keep the Después de las 12 salimos a buscar el pari, ando con los tigres, estamos vivimos a hacer paris. Uno fue violento, que parezcamos el paris, rompando vino y alguno fumando maíz. La policía te molesta porque ya se puso buena la fiesta, pero este amor legal no me pueden arreglar, pero si yo sigo hasta que amanezca en ti. Yo no me complico, ¿cómo te explico? Que a mí me gusta pasar la rica. ¿Cómo te explico? Que a mí me gusta pasar la rica. Yo no me complico, ¿cómo te explico? Que a mí me gusta pasar la rica. ¿Cómo te explico? Que a mí me gusta pasar la rica. Rico, 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 rico. En tu vida no te enamoré, no la mire a los ojos que te hace su cliente, pero ten ten cuidado no te enamoré. No la mire a los ojos que te hace su cliente, pero ten ten cuidado no te enamoré. Una batistora demente, diciendo que es caliente, con tu calia y la comuna demente. Quisiera meterle el diente, tiene que ver. La batistora y le dicen la prepagó, pero ten ten cuidado no te enamoré. No la mire a los ojos que te hace su cliente, pero ten ten cuidado no te enamoré. No sé cómo una mata a ti te pone esa mente tan loca. Cuando ella me lo echó en la bebida, esa vaina a mí me subió la nota. No sé cómo una mata a ti te pone esa mente tan loca. Cuando ella me lo echó en la bebida, esa vaina a mí me subió la nota. Yo me siento chinola, creo que soy de Jamaica, me siento loquísima. Hoy no vamos a amanecer, vamos pa' mi rancho que siga la joda. Me siga la joda. Me siga la joda. Me siga la joda. Me siga la joda. Tíramelo Soy musicaria Me pongo fina Échale agua Tolo de la planta Tolo de la nalga Soy musicaria Me pongo fina Échale agua Tolo de la planta Tolo de la nalga Me tirame Como azúcar, te vendo tu lazo, tu aire de calor Pa' que suene, me pido perdón, pa' mi, dígame el sol Te vende a ti y anda, por si tiene hambre, quiere mi amor Pusicaria, me pongo fina, échale agua Hablo de las pantas, hablo de la naga, soy pusicaria Me pongo fina, échale agua Hablo de las pantas, hablo de la naga, hablo de la naga La chama el salpaje Cuando la churra se aprieta se toca de su ventaje Viene a los churros volviendo ese loco sin menos su baque Siénteme, si quieres algo miénteme Si no deseas, piéntame Vamos a ver que dices y víctame Dale, vamos pa' tu cama, aprovechame, dale Uno, no esta loco Y yo pregunto Donde esta La sexy soltera Sexy soltera De los puentos furniture borrachos Donde esta La sexy soltera Sexy soltera Dale, agarrala que ya vamos pa' afuera Donde esta La sexy soltera Sexy soltera De los puentos furniture borrachos Donde esta La sexy soltera Sexy soltera De la agarrala que ya vamos wafuera Cexite No, ta loco Y ya no pierde ni pebé, yo solo mueve Pa' la discoteca y hasta abajo ella mueve, no grita ni llora Sale los jueves y se quita la ropa cuando bebe Si ella quiere zoom, en la pista yo le caigo Y la música y la lleve y la rojo pa' el cuarto Hasta háblame, grita, me dime algo Vas a explotar como petalto No, ta, lo, co ¿Dónde están las turdas que le gusta el zoom? ¿Dónde están las turdas que le gusta el zoom? ¿Dónde están las turdas que le gusta el zoom? ¿Dónde están las turdas que le gusta el zoom? 1, 2, 3, 4 Ya no puedo más Quiero olvidarte Y no de tanto con los besos que yo llení Y no de tanto con lo que me prometiste a mí Yo dije todo por vos y me pagues así Como si nada y yo no paro de sufrir ¿Y dónde están todos los besos que yo llení? ¿Y dónde tanto con lo que me prometiste a mí? Yo dije todo por vos y me pagues así Como si nada y yo no paro de sufrir No te ruego más Quiero olvidarte Fuiste vos Nunca se deja ver, no sabe disimular Si no lo sé si le va bien, pero de noche conmigo le gusta por tu semar Llega y lo que quiere es pecar, eh, está puesta pa' bellaquear, eh Yo no la paro y a veces mira raro, eh No sé lo que no me conoce, pero en mi cama se vuelve ncio como la 512 Se la conventera y nadie se entera, un par de amigas Todas solteras, sobre la vela, pa' que ella siga Siempre lo que no me conoce, pero en mi cama se vuelve ncio como la 512 Se la conventera y nadie se entera, un par de amigas Todas solteras, sobre la vela, pa' que ella siga Lo de nosotros es un secreto que nadie se entere Baby yo siempre me tengo contigo cuando tú te vienes Ante el mundo somos amigos y lo hacemos escondidos Y yo solo en mi cama y Dios es testigo Ajá Todo nosotros es un secreto, pero siempre nos vemos Y todo el mundo habla de nosotros, pero siempre nos comemos Y tú me hiciste enloquecer Y contigo me siento bien Somos dos desconocidos, que se quieren conocer muy bien Te lo digo ya y te vi recién, enamoras a quienes te ven Preguntemos nuestros cuerpos, para ver que tal nos va Para confirmar si es cierto, tu figura tan sensual Es que ya me has vuelto loco, yo sé que te encanta el borotar Nena, yo quiero, yo no sé ser caballero Deja que pase, pues que pase lo que tenga que pasar Nena, yo quiero, yo no sé ser caballero Deja que pase, pues que pase lo que tenga que pasar Báila, nena, go Mueva Exa experiencia en el amor Prefieres lapsos sin control Todo casual, nada ideal Medio eventual, casi legal Me encanta como es que tú bailas Tus movimientos me atrapan Si te robo un beso, un reconocimiento No te enojas solamente por intento Es que ya me has vuelto loco Yo sé que te encanta el borotar Nena, yo quiero, yo no sé ser caballero Deja que pase, pues que pase lo que tenga que pasar Nena, yo quiero, yo no sé ser caballero Deja que pase, pues que pase lo que tenga que pasar Hoy voy a salir, ya me liberé Mando toda la mierda No voy a volver Hoy voy a salir, ya me liberé Mando toda la mierda No voy a volver Seca Soy yo Nena, yo quiero, yo no sé ser caballero Nena, yo quiero, yo no sé ser caballero Ya tengo la curia para el barça Esta noche nadie me encanta Vamos a hacer la prenda y a la descenda Y más tarde vejo lo que pasa Pasa, pasa que estamos ready Y si hoy no salgo me muero Pasa que hoy ando soltero Que esta noche hago lo que quiero ¡Satisista! ¡Satisista! No se sabe fuerte hasta que abanica Me metemos previo Pa' montar la casa, después de las doce veremos lo que pasa Paso, 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 paso Dices que ya no te importo más, me bloqueaste en Instagram Y solo vives de party, ojalá que te dure más Sabes que sigo pendiente a ti, que si me borracho es pensando en ti Y aunque tú te hagas la mala, soy muy bien, te volverás Y te va a doler, te va a doler, con una, con otra te va a doler Y te va a doler, te va a doler, con una, con otra te va a doler Y te va a doler, te va a doler, con una, con otra te va a doler Te quiero ver la cara, cuando me veas, cuando le he hasta abajo con tu amiga Porque yo sé que no te lo esperabas, no digo nada Fuiste tú la que empezó esta jugada Yo era más yo feliz, sin ti, beso de lo por ahí, no estaba de ti Yo sigo feliz, sin ti, así como llegué, de tu vida me fui Hoy yo me he hecho feliz, sin ti, vacilando por ahí, no acordaba de ti Yo sigo feliz, sin ti, así como llegué, de tu vida me fui Y te va a doler, te va a doler, con una, con otra te va a doler Uh, si te volví a pasar, no llores más por él Si te volví a pasar, no llores más por él Me rompiste el corazón y lo hiciste pedazos Ya no quiero el calor de tus brazos, te di mil oportunidades y no hubo caso Tú solo quité un fracaso, tú solo quité un fracaso Así que ya no pierdas tiempo en buscarme a mí, lo siento Aunque con dolor en el pecho, esto es el fin de lo por ello Si te volví a pasar, no llores más por él No llores más por él No llores más por él Si te volví a pasar, no llores más por él No llores más por él Siempre estamos ready Renovado Retumba al bajo, las nenas piden calor Zarpado en humo, mujer y alcohol Retumba al bajo, tumba al bajo Retumba al bajo, dale hasta abajo Retumba al bajo, y se pone buena Esta noche loca con los nenes y las nenas Retumba al bajo, y se pone buena Esta noche loca con los nenes y las nenas Sube y baja, sube y baja Tota la nena pa' abajo Porque ella retumba al bajo Quien quiero ver como se activan ¿Dónde están las extremidades? ¿Cuántos quieren perreo? ¿Cuántos quieren perreo? A ella la conocen como la más suelta Cuando llega el baile, rompe la discoteca Mírala, como se menea la beba Se vuelve loca al bailar Te la guarda sin parar Mírala, como se menea la beba Se vuelve loca al bailar Tienen cumbia, quieren party de control Solo ese culo pulito cuando camina Vaya, traeme a todas tus amigas Vaya, esa que se van a saber Ahora pongan las dos manos en la pared Y muestren el culo como hay que mover Y si quieren relajar voy a aprender Y después de un after no vamos a perder Me llaman todas las guayas Aló, tienen cumbia, quieren party de control Y vinieron con marihuana, jola y alcohol Pero mal caballón Me llaman todas las guayas Aló, tienen cumbia, quieren party de control Y vinieron con marihuana, jola y alcohol Pero mal caballón Otra vez Y la panchinese El hippie papá Hoy las guachas se ponen resarpadas Toman, toman, no le importa nada Quieren tequila, un buen porrón Quieren bailar hasta que salga el sol Las mujeres que se banca la toma Esa la toma, como ella toma Por eso toma, toma, toma Esa la toma, como ella toma Por eso toma, toma, toma Esa la toma, como ella toma Toma, toma, toma Esa la toma, como ella toma Toma, 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 toma Enseñame perreando lo que sabes tú hacer Enseñame meneando lo que sabes tú hacer Por eso toma, 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 toma Hasta el amanecer A ella le gusta tomar champaigne Le das un vino, toma también Porque ella toma, 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 toma Hasta el amanecer Es una guacha borracha, floja de bombacha Mira la crepita, como se agacha Se agacha, se agacha Se agacha, se agacha, se agacha Se agacha, se agacha Se agacha, se agacha, se agacha Cuando se desplaza es una locura Provocante lentura Y cuando su cintura hace una ruptura Su cuerpo se estimula Fiebre, rompe, lo aplasta, lo pate, lo Fiebre, rompe, lo aplasta, lo pate, lo Baila como si no hubiera un mañana Baila como si el mundo se acabara Baila como si todo termina Baila, 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 baila Baila como si no hubiera un mañana Baila como si el mundo se acabara Baila como si todo termina Baila, 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 baila Várate, rompe it Rápido, sin plagio Tienes una forma especial de moverme Quiebre, rompe, lo Y eres recatada y para eso lo sabemos Quiebre, rompe,azo, quiebre,o Quiebre, rompe,lo Várate, li Y ole Quiebralo, rompelo, me aplastalo, bátelo Sé que te estás a respetar señorita Pero cuando lo bates siempre, siempre te ilumina Cuando te veo se prende mi bombilla Chica me ilumina, montate en la silla Quiebralo, rompelo, me aplastalo, bátelo Quiebralo, rompelo, me aplastalo, bátelo Dale up, dale up, dale up Dime, que es lo que tú quieres Si crees que te fuiste, tengo la casa llena de mujeres Pero, si eso te detiene Abúgate a otro, te voy a decir lo que te conviene Esa lo que era Esa lo que era Esa lo que era Dime, que es lo que tú quieres Si crees que te fuiste, tengo la casa llena de mujeres Dime, que es lo que tú quieres Si crees que te fuiste, tengo la casa llena de mujeres Pero, si eso te detiene Abúgate a otro, te voy a decir lo que te conviene Esa lo que era Dime, 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 Dime Entregarla con ella con un Dime, 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 Dime Que la remanita con ese Dime, 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 Dime Ella lo baila gachadita, agachadita Ella se pica y lo baila gachadita Ella lo baila mamardita, agachadita Y hace que la joda se Pique, 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 pique Pa' que culo re pique, 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 pique Estamos gatándolo tique, 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 tique Pa' que me la má' tique, 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 tique A ella le giusta cuando compre un Dime, Dime, Dime Entrega la colicia con un team Mira, esa guacha queda con el team Queda re manita con ese team Fuma, fuma, fuma La discoteca es la luna Un arrebato, cabrón Con el cerón justi bailando majo Una broma pa' ver cómo es que sabe eso Inhala el humo y yo estoy pensando en tus besos Viste pa'l baño y te quiero de regreso De tus canciones tú sabes el proceso Cierra los ojos bien y solamente siente un perreo Que ya estás prenda, yo te lo creo Tú baja, tú baja y yo te va a quedar Cuando suena el dembow, ella prende otro blow Con la nota encendía, baila hasta el otro día Y cuando suena el dembow, ella prende otro blow Con la nota encendía, baila hasta el otro día Y ya, ya, ya Ella se arrebata, bata, bata, bata Bum, bum, no tengo la llave, se ahoga las patas Desenbaño y ella enrola, rola, rola, rola Bum, bum, siempre te pide, hace daño la pangola Guayeteo a lo full, bellateo Cuando te veo, es que empiezo el fumar, fumeteo Darte ojos a hacer tus deseos Y cuando suena el dembow, ella me pide Que dale por el pelo y que también le dé Y cuando suena el dembow, ven y respire Que se quede pegada hasta el amanecer Esa nena cuando baila, me vuelve loco bailando el dembow Pa' pégate rápido, rápido, rápido Suelta el ritmo Esto es un party por debajo del agua Baby, busca tu paraguas Estamos bailando como peces en el agua Ay, como peces en el agua No existe la noche ni el día Aquí la fiesta mantiene encendida Siempre que pasa me guiña Ay, dulce como piña Esto es un party por debajo del agua Baby, busca tu paraguas Estamos bailando como peces en el agua Ay, como peces en el agua Eso es así, debajo del sol Vamos pa'l agua, que hace calor Dice que me vio en el televisor Dice que me reconoció Uno, 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 uno Y te conozco, Calamardo Dale, sonríe, que ya la estamos pasando Ya estamos al party Montamos el party Tengo un bikini con toda la mami Pasar debajo del mar Y debajo del mar Tú me vas a encontrar Desde hace rato veo que quiere bailar Y no cambies de tema Esto es un party por debajo del agua Baby, busca tu paraguas Estamos bailando como peces en el agua Ey, como peces en el agua Agua No existe la noche en el día Aquí la fiesta mantiene encendida Siempre hay que pasar me guiña Ey, dulce como piña Piña Una madrugada y no pareces en fiesta Pa' que sigues texteándole si no te conquista Ni piensas que después de esta vuelva y aparezca Si ya sabe que fuiste infiel Que tu culo perdió el poder Sé que no quieres más la fama Tranqui, nadie sabe Ese cabrón no se dio cuenta de con quién estaba No hay que decir que estás mejor de lo que antes estaba Puesta conmigo porque ya no conectaban Baby, tú me buscabas dando ganas Tú prendías donde pasabas la noche Yo te daba todo el día Teníamos bastante haciendo fequería Como tú y yo le dimos, mami, eso nunca se olvida Baby, tú me buscabas cuando ganas Tú prendías donde pasabas la noche Yo te daba todo el día Teníamos bastante haciendo fequería Como te digo, le digo, vamos a mi casa Yo, jajaja Ey, wow, piso, ey, piso, ey, piso, que piso Trapeando pero no el piso, trapper como, como Piso, piso, ey, piso, ey, piso, que piso Pa' entrega pedí permiso, quise, te llamo y te aviso Piso, piso, ey, piso, eh, piso, eh, piso, oh Trapeando pero no el piso, trapper como, como Piso, 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 oh, piso, oh Pa' entrega pedí permiso, quise, te llamo y te aviso Pastillita no me deja articular Pando un avión hay que abordar, me toma un par Manor Johnson se puso a putear Porque el baby boy no sabe bien notificar No subo a la mesa, ey, le gasta y se expresa, ey, pues si fresca, pesa, ey El salsao, tengo salsa, cesa, ey, competencia, resa, huesa, huesa, esa es la actitud Mueva record en altitud, el niño va a vivir en altitud Expectativas en altitud, tanto como, uy, 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 uy Piso, 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 te cae el anizo, eh Cada floj que invento liso, parece un hechizo, ya Soy Berlín, Aladín, te froto la joya, eh Y me sale jose a tarro su cabazo, otros a ya Eh, 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 eh Cante va si son las once Es que, es que, ese culo quiere bunce Bunce, bunce, france Fuma, fuma nunca tose Yeah, yeah, ah Todo el barrio la conoce Le gusta sentirse mala Tiene un tubo en la sala La imita no la igualan Peligrosa como bala Sueña con los billetes Ningún bobo le mete Muñequita de todo, pero de nadie juguete Los muebles del rimo del clap, clap, clap Para tumbar el clap, 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 clap Los muebles del rimo del clap, clap, clap Para tumbar el clap, 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 clap ¿Más botella? Quiere quedarse dentro del party Que traigan Rose, que traigan Mari Anda soltera con otro shawty ¿Qué piden más botella? Anda soltera con otro shawty ¿Qué piden más botella? Ponce, ponce, ponce La noche es corta y quiere berria contra la pared Eh, eh, por olvidarse de, eh Para hacerle saber, eh Le llamo al whatsapp, le dice papi Ya no soy tu bebé, eh Ya no me molesté, eh Yo siempre al rimo del clap, 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 clap Esto ha terminado mal, ya no sé Yo creía que no te iba a perder, lo sé Lo he arruinado esta vez Espero me perdones alguna vez Vamos a ser sinceros Lo que dices es cierto No se apaga este incendio Ahora yo comprendo Conmigo fue un infierno Cómo me arrepiento Nena, quiero que tú vuelvas a mi lado Me cuesta aceptar que esto ha terminado No quiero pensar más en el pasado Perdóname si acaso te he fallado Yo estaba cegado Mi mundo es la nube, no me dejó ver Que a mi lado tenía una hermosa, flamante y tremenda mujer Ahora tienes familia a tu lado y un hombre cual yo pude ser De los errores se aprende Perdóname Vamos a ser sinceros Lo que dices es cierto No se apaga este incendio Ahora yo comprendo Conmigo fue un infierno Cómo me arrepiento Hoy 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 La Hoy 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 La Hoy La North La Nueva La El Gracias por ver el video